El gran atleta José Bernabéu y el Club Barcelona han resultado vendedores absolutos, individualmente y por equipos, del Campeonato de Cataluña a campo traviesa. La prueba grande de este campeonato, reservada a los atletas de primera y segunda categoría y militares, fue disputada por 37 corredores y resultó altamente vistosa y espectacular. Gracias por ver el video.